Música En el CESFAM, Dr. Carlos Godoy se realizó una actividad para informar e implantar el anticonceptivo Implanon en mujeres con vida sexual activa, con el fin de evitar la transmisión del virus Zika y los embarazos adolescentes en la comuna. Como Municipalidad de Maipú estamos instalando el Implanon desde el año 2009. En ese sentido estamos no solamente cumpliendo una norma que nos exige el Ministerio de Salud sino también dándole la posibilidad a todas nuestras usuarias e ingritas validad de nuestros centros de salud de poder tener control y regulación de su fecundida. La primera indicación es evitar un embarazo ya en aquellos lugares donde hoy día hay virus Zika por lo tanto la idea es no ir a esos lugares. Pero como eso no se puede prohibir, así de categórico como yo lo establecía las mujeres chilenas y los hombres chilenos deben saber que las políticas públicas de salud en Chile tienen ese sistema de prevención que es el implante subcutáneo. Eso se da en todos los CESFAM del país, se puede solicitar y es totalmente gratuito para la población usuaria. Debido a la presencia del virus Zika en territorio nacional, Maipú ha decidido atender con urgencia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y utilizar anticonceptivos de larga duración como el implante subdérmico Implanon, que corresponde a un método de tres años de duración que se instala y se retira de forma gratuita en los consultorios del país. Venía con harto miedo, pensé que me iba a doler todo, pero finalmente fue súper rápido, no me dolió nada y es bastante efectivo el apósito, así que lo recomiendo. Yo antes tomaba pastillas anticonceptivas, pero siempre a uno se le olvida la pastilla. Pero si está la posibilidad de colocar este método, dicen que es muy efectivo, aprovechar que en el consultorio igual están dando la posibilidad de colocarlo gratuitamente. Se espera que con estas medidas se logre garantizar el control de la natalidad en personas que habiten en áreas afectadas o que visiten lugares donde esté el virus, así como también controlar la fecundidad y seguir bajando la tasa de embarazos adolescentes en Maipú.